Y que onda gente, como están? Espero que se encuentren de lo mejor La pista está preparada y te espera Solo tienes que venir y ganar Bueno, ya tenemos a Wayne que nos está diciendo que la pista está preparada Es un último desafío, o al menos así se llama la carrera Es un último derrape Pero estoy muy lejos de mi objetivo, el cual está aquí Yo creo que me vuelvo a teletransportar, así como el cocoon Es que neta, si me sigo así derecho, el video va a durar como unas 44 horas y media No, no es cierto Pero sí, la neta estaba muy lejos Bueno, si recuerdo en la parte anterior, dudaba de que si mi auto estaba mejorado como debería Y sí, lo estaba Y allá hay un poli, ah, pero es de día, así que prácticamente no me preocupo Simplemente es evitar estamparme contra él Y bueno, la historia que pasó en el capítulo anterior Pues creo que todos lo recuerdan Pues le robamos la PC a Mercer Bueno, su laptop Y más bien este vato, el Lucas se lo madreó Así que pues vamos, ¿de qué se trata ahora? Cargar, se llama la misión ¿Qué haces llamándome? Necesito ayuda Y yo que no me involucres Todos los polis de la ciudad te buscan Porque tenemos la oportunidad de acabar con ellos Tenemos un portátil con pruebas que mandará a Mercer directo a la cárcel El problema es que tiene contraseña ¿Eso es todo? Espera Te acabo de enviar una aplicación Pon tu móvil al lado del portátil y debería hackearlo en un par de minutos Vaya Gracias Pero tenéis que llegar hasta el final Si podéis acabar con esos polis, nos haréis un favor a todos Y ahora cuelga ¿Qué te cuentas? Te voy a enviar una app para hackear el portátil Pon el móvil al lado del ordenador y accederá automáticamente Entendido Eso suena demasiado fácil, ¿no creen? Estoy yendo para allá Llegaré pronto En manos libres Está pasando algo Se está reactivando Y estamos dentro La pantalla de la contraseña ya no está Y hay un montón de carpetas ¡Sí! ¡Eres una genio! Yo no Pero conozco a una Vale, ahora buscamos los archivos incriminatorios y le llevamos el portátil a la prensa como prueba Los de las noticias de la tele lo van a flipar Espera A ver esto Dice que se está ejecutando un programa llamado rastreador de hardware de la policía ¿Es vuestro? No, no sé No creo Todas las unidades 315 Tenemos una ubicación de los sospechosos del asalto al teniente Mercer Dirigíos al norte de Cloudbank inmediatamente ¿Lo oís? Rastrean el portátil Tenemos que irnos ¡Déjalo aquí! No Cambio de planes Vamos a ganar tiempo suficiente para enviar los archivos a la prensa Nos vemos en el antiguo centro comercial Pues madre mía Willy Que es En serio es muy extraño lo que acaba de pasar Un Porsche rojo Pues ya están manejando ese Todo estuvo demasiado fácil O sea simplemente poner un celular junto a la aplicación Junto a la PC y ya Bueno ahora el objetivo del juego se pasa a proteger a Ana Así No manches hija No hagas derrapes tan locos Tú simplemente sigue derecho ¿Por qué haces eso Ana? Nos ha tocado el gordo Registras de incautaciones Coches, fechas, registros, matrículas, multas Y el nombre de Mercer por todas partes ¡Envíalo! ¡Arrastro toda la carpeta! Madre ya lo acaban de agarrar ¡Ay no! ¡No! Acaban de agarrar a Ana Ay perdón Ana Yo lo acabo de pegar Perdona Ana Perdóname la vida Pero pues es que manejas bien feo Neta Ya No creo que un Porsche esté hecho para los golpes Yo tampoco creo que mi auto pueda Mames Ana Maneja bien Bueno como siempre se aleja muchísimo Yo creo que si le doy un torpecín a este carro ya se destruye Y este tiene más vida todavía el vato ¿Es un Corvette? ¡Ah! Me derrapo Verga güey Creo que si la van a andar destruyendo Perdóname Ana Perdóname Uh casi luego que se estampe contra ese carro Pero no pude Mi auto creo que es lo de menos Porque si aguanta Uy creo que algo acaba de prenderse en fuego Ay perdón Ana Creo que ya le acabo de desmadrear su carrín Que no panda el cúnico Ese auto está nada de morir Así como vamos a alcanzarlo Yo creo que simplemente con que le sople ya se muere Veamos Veamos si si se muere ¡Pum! ¡Ay! Le pegué a Ana Creo que no soy bueno para esto Ana lo siento Pues uno ya Uno ya pasó a mejor vida Y ahí iban dos corriendo Uy 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 Rápido Ana Carga tu archivo Ay no ¿Cómo es posible? O sea mi auto está muriendo también ¿En qué momento pasó eso? Bueno Acabamos Y seguimos vivos ambos Lo cual es una gran ventaja Sí Sácanos de aquí ya Pues dejen una F por esa PC que ya murió La noticia de la noche Vergüenza en la policía Un agente veterano huye de la justicia Apártense El teniente Frank Mercer Al cargo de la controvertida unidad especial de alta velocidad Ha desaparecido tras ser suspendido por presunta corrupción La suspensión llega después de que el equipo de WFFL News Recibiera unos documentos confidenciales Aunque el departamento de policía se ha negado a comentar las acusaciones Se cree que tienen que ver con extorsión Y robo a gran escala en las carreras callejeras Que Mercer supuestamente debía erradicar En un comunicado el departamento explica El teniente Mercer está al tanto de su suspensión Y le pedimos que se entregue voluntariamente Y que colabore en la investigación Otras noticias Parece que Mercer sigue suelto Ten cuidado ahí fuera, ¿vale? Podría estar en cualquier parte Bueno, eso fue demasiado rápido diría yo No sé exactamente qué tengo que hacer ahora Tengo esta misión del derrape Que yo creo que la vamos a hacer ahorita Esta misión de la chica 4x4 Mi GTR tendrá que volver a ser un 4x4 Esta de pruebas Que es nueva de hecho Y esta de Ana que nos pide ser nivel 30 Pues si nos falta demasiado diría yo Soy nivel 24 Pero pues yo creo que con unas 3-4 persecuciones Podríamos subir de nivel Así que ahora simplemente iré Hacia afuera de esta carrera Una carrera de derrape En la que ya todos saben que soy bien pro Y pues a partir de ahí Seguiré haciendo las misiones A este punto simplemente Ya no veo tan necesario hacer tantas carreras Antes sí porque no tenía dinero Pero supongo que Hasta que suba de nivel No veo tan necesario El gastar tanto dinero Bueno, ahora sí Perdón, es que tú Nada más estaba activando un desafío Y pues ahora sí Vamos a la carrera de Wayne Hola, soy Dex Sé que probablemente ahora tengas la cabeza en otras cosas Pero si quieres cambiar el chip Voy a probar algunas pistas para el showdown del año que viene Reúnete conmigo en el centro y te lo explicaré Espero verte allí O sea que aquí ya acabó el showdown Alguien sabe exactamente qué fue lo que pasó ¿Ya acabó o no? ¿Por qué dice que para las del próximo año? Esto neta es algo confuso O sea, el showdown ya acabó Es algo que no me ha agradado tanto este juego Que el modo historia se separa completamente de las carreras legales O al menos O sea Ni siquiera hace énfasis como que temporadas y premios No, simplemente corre porque tienes que ganar dinero Y ya No tienes que hacer otra cosa O sea, en ningún momento es nada Ya se va a acabar ni nada Simplemente las cosas pasan Ni aquí ya está Vamos a cambiar de coche Y ahora ante nosotros Tenemos lo que es el último derrape ¿Qué nos esperará? Cristiano Malacor es una de montaña Joder amigos ¿Saben qué? ¿Qué premio es ese? Pues si no lo saben Quédense para ver qué es lo que me dan Una vez que haya terminado esta carrera Es un bonito premio Neta Lo único que Un spoiler de ese premio Es que no es tan rápido como uno querría Pero está bien la verdad Ahora sigue pisándole Bueno, nos pide 280 mil puntos Sí Ya, ya, ya Ay Se me Es que me Me trabo de la emoción 200 o 300 No 280 mil puntos Neta Sí es algo muy Muy alto Pero Aquí parece que el mismo juego No nos ayuda Poniendo tantas curvas Carajo Acabo de perder mi multiplicador Pero pues en este juego Es muy fácil recuperar El multiplicador Simplemente es un buen derrapilla O sea Uy, otra vez Lo acabo de perder Pero Tengo Tener una buena puntuación Creo Carajo Se me siguen atravesando Estos vatos Acabo de perder un checkpoint Proximadamente Debería tener Creo que voy bien Creo que llevo una muy buena puntuación Bueno No tan buena Pero No es pasable Se derrapen Y yo entiendo Cómo pasó Qué, 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 qué Qué verga Amigos Qué verga Eso fue muy extraño Veinticuatro mil puntos Me mame Amigos Me mame Jaja Otra vez Carajo Lleva la verdura Bueno Casi llevo La mitad De la puntuación Y llevo el 40% Así que Supongo que me irá bien Simplemente Esto No es tan sencillo Como los Como los anteriores Pero Pues tampoco es como Que sea tan difícil El único problema Es el caso De que vuelva a aparecer La poli Y que ahora sí No la puedo perder Tan rápido Pero Pero pues Ya que ahí Se verá Qué es lo que pasa Yo creo que Para ese punto De la carrera Podría irme Derecho Pero Creo que lo mejor Será ahorrar Creo que aproximadamente En esta recta Hice unos 20 mil puntos La verdad No lo conté Para nada Si alguien Más o menos Sabe cuánto Hice en esta recta Pues se lo agradecería Muchísimo Si no Pues ya que Pero De hecho No me acabo Ya llevo Suficientes puntos Como para Llevármela Tranquilo Ya no es como De que Puede dar miedo Algo Aparte de que Esto es de subida Y el derrame De subida Si es más difícil Porque pierdes Demasiada velocidad O sea Siento que el auto Ni siquiera puede Subir de velocidad Está en la segunda Y de ahí No pasa Qué triste Se ve que quiere Subir a tercera Pero yo no lo dejo Pobrecito 260 mil puntos Está bien La verdad Uy Sentí que me iba a estampar Pero mejor Me llevé los arbolitos Ya saben Que yo por desgracia Siempre Siempre hago mucha Deforestación En este pueblito A diferencia De Rockport Que ahí Si no se podían Cortar Los arbolitos Pues ya está Ya tengo la puntuación Maxi Digo mínima Quítate Quítate Que no es que vaya a pasar Señora Pero bueno 51 mil puntotes Y se me hace Y se me hace extraño Que no haya aparecido La policía Yo creí que Si iba a aparecer Qué curioso Qué curioso Pero no Pero no Os agradece Que no haya Porque Pues nada Si pudo haberme metido En un pedísimo Uy no llegué No pasó por en medio Esto podía haber acabado mal Pero tú lo has conseguido Y bueno Que decía Dirígete a no sé dónde Para algo legendario Así que simplemente Vamos a seguirnos derecho Y veamos A qué procede Ahí está Regalo de despedida Pues prácticamente Es un regalo Que nos da Wayne Bruce Wayne Eres un enfermo Bruce Wayne Pues para haberle Ganado en todos Los desafíos El problema Es que aquí Está un poco raro La de subir ¿Dónde madre Está la subida La última vez Que vino por acá La neta Si me perdí Espero ahora No tardarme tanto En subir Madre Es que ¿Dónde está La maldita subida Amigos? Tengo que encontrarla Algún día Digo Espero No me pita El vato Pues bueno Veamos qué es este regalo Les pido A meter como media hora Encontrando Cómo subir Es normal Perder contra alguien Mejor ¿Estás tú seguro? Estoy intentando ser amable En serio Esto es casi como deslizarse por la nieve Me has abierto los ojos Espero que podamos repetir Elige pista Allí estaré Sí, igual lo hago Por cierto Le he mandado algo A Lucas Creo que te gustará O sea Nos hizo venir Nada más para hablar Y para decirnos Que ya se lo había mandado A Lucas Es algo muy raro Pero pues aquí ya tenemos Un garage Así que vamos a dar la vuelta Acabo de desbloquear un logro Corbin Torns Completa la historia de Wayne Ay no Mi auto se cayó Adiós alerón Ya me quedé atorado Para siempre Otra vez carajo Bueno ya ni pedo Simplemente quería Romper el cartel Pero Sí supongo que debí de voltear Para ver si Sí se podía pasar Pero ya me di cuenta Que no No se podía Entonces no podemos hacer Nuestro regalo Obviamente ya sé Que es lo que es Pero si tú no sabes Pues Wacha Este regalazo Que nos acaban de dar Confórmate Merece la pena Salir a la calle Cero reputación Pues que mal Muy mal Muy mal Coches desbloqueados Nissan 350 Z 2003 Edición Edición leyendas Y pues bueno Aquí ya tenemos Tenemos el nuevo auto Que no lo puedo No lo puedo cambiar Las mejoras Que extraño No lo puedo modificar Para nada En parte está bien Porque Pues es un auto leyenda Pero me gustaría Es con Y A ver coche Wow La neta Sí está Perrón Hay que reconocer Que está Muy bonito Muy Perrón Y vamos Completar Completar La historia De Dex Que A ver A ver Que tenemos Que salir De día Así que A ver Aguanten Dejen que Acabar los desafíos Acabo de perder uno Porque ya subí de nivel Pero me da igual No es como De que de verdad Foran tan importantes Así que vamos a ver Que es lo que quiere Dex Y aquí estamos La carrera se llama Pruebas Pues como lo dijo Son las pruebas Para el siguiente Shoutdown Así que Vamos a ver De que Que tan bueno Tengo que ser Misión iniciada Pruebas Tenemos como El mismo auto Pero Dele está bien viejo Y necesito pilotos De confianza Para probarlas ¿De confianza? Ni halagas ¿Cómo está la familia Rivera? Bueno Es complicado ¿Por qué no te pasas A saludar? Lucas y tú Podéis poneros al día No sé Él y yo Como que al final Nos distanciamos Yo seguí con el showdown Y él se metió En la mierda esa Por la noche ¿Y por qué preguntas Siempre por él? Era como un hermano ¿Sabes? Y el mejor piloto Que he conocido Aparte de su madre Me parece que se está Echando a perder Sentado en ese garaje Es un buen mecánico Bueno Si me ayudas A probar estas pistas Le daré un kit De suspensión De alta gama Para que lo instale En tu coche Grato hecho Ya no veamos De qué se tratan Estas carreras Que parece En Shadow Nos ha aparecido En Need for Speed Need for Speed Hit 2 Ahora que lo pienso Creo que los únicos Need for Speed Que están enumerados Obviamente son los primeros Y los Hot Burseed De ahí creo que Ay Shift Shift 2 Son los que están enumerados Pero en general De todos los demás Simplemente tienen Un diferente título ¡Adiós a la pintura! ¡Gira a la derecha! ¿Estás lista? ¡Claro! ¡Claro! ¡Huevito que sí! Ese puente se ve Muy parrón Muy mamalón Por desgracia Como siempre diría Son Son circuitos ¿Qué más querría yo Andar echando sprints Todo el tiempo? Pero no se puede Veamos esta Dex Con su Skyline Se llama Madre mía El circuito Nombre curioso Solo le falta Poner un Willy Al final Y ya sería Perfecto Bueno Veamos Si los demás Si la rifan Si son buenos Sácale todo el juego A la pista Pues bueno Esta pista Si tiene grandes rectas Lo cual Me ayudará A llegar Intentaré llegar A mi tope De velocidad O sea El máximo Que puede llegar Este auto Madre mía Ahora si me acabo De mamar Me acabo de salir De hecho Ni siquiera Me di cuenta Que están manejando Los demás corredores Cross Se vi Se vi Se vi Se vi Dex Plata O si Sable No No tengo idea De que estén manejando Por lo que vi Alguien trae un Nissan Pero fue el único auto Que vi Aparte Bueno Aparte de Dex Con su Nissan Uy Madre mía Esta curva Estaba un poco cerrada Pero Pues la pude tomar bien Son tres vueltas Pues si De hecho Si Pues La salida Supongo que Lo más importante Más que el conductor Es el auto Digo Siempre Importará Que no estés Tan manco Para manejar Pero Pues en general Considero que Lo mejor Es el auto No es como Que por tú Más perrón Que seas Sabrá vatos A los que no los puedas ganar Porque tu auto Simplemente No No da la suficiente Aceleración Vuelta Dos de tres Casi llegó a los 300 kilómetros Pero no No voy a llegar Al menos No ahora Otra vez Me acabo de llevar Todos los Cartelitos Eso me recuerda Que en mi pueblo Una vez pusieron De esos Pero De esos De concreto Y verga Que es un carro Se va a estampar Contra eso Qué bueno Que ahorita No son de concreto ¿De qué se refiere Con que no quiere Volver a verme? Le caigo mal Soy feo Me huele la boca Como un esponja Comenten En los comentarios Si es que soy feo Estoy llenando A la gente De detrás Tú veas Por la victoria Madres No, no Me mame Me mame Con esa curva Pero bueno Lo importante Es que ya vamos Terminando La segunda carrera No tengo nitro Yo quiero meter Un tanque Sini de nitro Pero no No tenía 60% De la carrera Dos minutos Considero Que voy bien De hecho Demasiado bien Evi Le voy ganando Casi 400 metros Si no mal Recuerdo Esta carrera Cuando la hice En fácil Logré alcanzar A los que iban Atrás Pero creo Que en este caso No se va a poder Y tampoco Puedo volver A llegar A los 300 kilómetros Así que creo Que si está Algo complicado Este auto No llega A esa velocidad Yo creo Que mejorándolo Si llega Pero por lo mientras Se me hace Difícil Llegar a esa velocidad Pues wey Desde que empezó La carrera Voy en primer lugar ¿Tú qué crees? Y simplemente Nadie me ha ganado Así que pues Llevo humildemente Aquí ganando Como siempre Aquí humildemente 600 metros Casi le voy sacando Un kilómetro A Evi Los demás No tengo idea Pero pues ya Se va a acabar La carrera Y si Creo que si Estaban lo suficientemente Lejos O si Como para alcanzarlo Así que pues Simplemente No pude Y según yo maneje Bien Digo si la cagué Pero Por algo confiaba en ti Buen trabajo Ahora te pondré A prueba En una pista Más difícil Que no se quiere decir Que la carrera De Dex Aún no termina A diferencia De la de Wayne Que ya acabó Y me dieron 40 mil Por favor Esa carrera Y ganarles Uy Uy Que bueno Pues si La verdad Ya ni me interesa Saber en que lugar Quedaba Porque tendría Que haberme esperado A ver en que lugar Iba Y si repito La carrera Me pagan bien Es lo mejor Yo creo que Lo siguiente Será Ir al garage Y mejorar El auto Para la siguiente Carrera Y pues bueno Creo que según yo El video Ya está durando Demasiado Así que pues bueno Amigos Gracias por Entrar a este video Gracias por darle like Gracias por los que Se suscribieron Si este es tu primer video Que ves Ojalá y te haya gustado Y si no Pues ya ni pedo bro Ya saben Mis redes sociales Son ForzaPanda Así que pues No es como de que Y aparte Además está en la descripción Ya saben Instagram ForzaPanda Facebook ForzaPanda Y Twitter No creo que no aparece Como ForzaPanda Pero yo ni hizo Twitter Así que bueno Ya saben Espero que les haya gustado Este video Ya denle like Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente capítulo Adiós